Con la participación de autoridades nacionales y locales, se llevó a cabo la inauguración de un centro de capacitación para gendarmes en Capitán Cáceres, de la localidad de Monteros. Un día muy importante en la provincia de Tucumán, como es el hecho de dejar habilitado este centro de capacitación, este centro operativo de gendarmería nacional en el departamento Monteros, concretamente en la jurisdicción de la comuna de Capitán Cáceres, y esto es un hecho concreto, esto no es un anuncio, esto no son palabras sueltas, esto es un hecho concreto, lo que hoy estamos viviendo en la provincia de Tucumán, y esto viene a reafirmar la decisión política institucional del gobernador Juan Manzur de seguir luchando contra el narcotráfico en la provincia de Tucumán y hacerlo conjuntamente con el gobierno nacional a través de las diferentes fuerzas de seguridad nacional. Vamos a sacar una ley en la legislatura por la cual también transferimos dos hectáreas de tierra para que se radique la Policía Federal Argentina. Esta fuerza nacional de prestigio se va a instalar también en un municipio importante de la provincia de Tucumán, como es la Estalita. Bueno, esto ratifica nuevamente la decisión del gobernador Juan Manzur, no sólo de trabajar conjuntamente con el gobierno nacional en un tema tan importante, en un tema tan sensible para la comunidad como es la seguridad a nivel provincial y la seguridad a nivel nacional.